La Biblia La Biblia La Biblia Si yo tengo mi otra Yo no niego mi otra Si me ataca la propia Me defiende la otra Cuando las dos me empiezan a celar No se imagina el revolcón que se da Doctor Alberto Vergara ¿De qué dice esto? ¡Ey! 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 ¡ Ay lálo! Sigo tan agradecido que yo le hago un canto a ella Que vive calladamente apartada en la sociedad La que venga un rato y noche de soledad Y a veces un rato me invita para que vuelva La que venga un rato y noche de soledad Y a veces un rato me invita para que vuelva Y que levante la mano a quien no haya pensado en otra Y se acomoda la cosa llega Quieres la banca en la propia Cuando me toca mirarla a pelear Digo cuál es la que me quiere más Me busco hielo de costumbre ya Porque alguna de las dos a minchar Un poco de comprensión con un poco de ternura Con sopitas de camarón y algo de sinvergüenzura Si yo tengo mi otra, yo no niego mi otra Si me ataca la propia, me defiende la otra Si yo tengo mi otra, yo no niego mi otra Si me ataca la propia, me defiende la otra Si yo tengo mi otra, yo no niego mi otra Si me ataca la propia, me defiende la otra Si yo tengo mi otra, yo no niego mi otra Si me ataca la propia, me defiende la otra Si yo tengo mi otra, yo no niego mi otra Gracias por ver el video